Cuando la naturaleza volcó su furia sobre Nicaragua y Perú, la ayuda del mundo no se hizo esperada. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. La Embajada del Perú, Hotel Crown Plaza y Fundación Mejía Godoy presentan Yo te amo, Nicaragua A Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina Luis Enrique Mejía Godoy y su grupo En un concierto inolvidable a beneficio de los damnificados del terremoto de Perú y el huracán Félix en Nicaragua Martes 30 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Crown Plaza Sigamos ayudando, que todavía hace falta